Bueno mis amigos, sigo acá con el problema de la humedad en la ventana y resulta de que en esta parte había un abultamiento estaba inflada esa parte de la ventana entonces para colocar las baldosas esta parte de acá quedaba levantada quedaba así levantado esto porque estaba muy alto quedaba así levantado entonces que tuve que hacer tuve que quitar lo que había ahí ya lo quité y ahora estoy rezanando para que me dé la altura la altura que tiene toda la bardita entonces ya lo rezané ahora estoy esperando que esto se seque y voy a preparar la mezcla para pegar las baldosas entonces ese es el trabajo que estoy haciendo ahora esta preparación es del mismo pegante las baldosas porque ahorita no tengo más y encontré por ahí un poquito de piedritas y cositas y le eché ahí para que quede más fuerte y no se vaya a dañar entonces sí voy a esperar a que seque para pegar las baldosas que van ahí por el borde aquí el huequito que había ya se rezanó con la misma mezcla después la parte de acá abajo también la voy a rezanar con estuco plástico y a colocar las baldosas tanto adentro como afuera voy a proceder a colocar las baldosas adentro y luego de 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 đó de luego de luego de luego de todo lo de luego de luego de luego de llegó de luego Gracias.